Todo es vanidad, es correr atrás del viento No puedo aquí vivir, afanado por las cosas Depender de personas Todo es vanidad La vida pasa tan deprisa Sabio es quien cree, si planto cosecharé Allá en la eternidad Todo es vanidad Todo es vanidad Por eso sembraré Y frutos cosecharé Allá en la eternidad Todo es vanidad No puedo apegarme a nada Muy pronto partiré A vivir con mi Jesús Por toda la eternidad Todo es vanidad Todo es vanidad Todo es vanidad Por eso sembraré Y frutos cosecharé Y frutos cosecharé Allá en la eternidad Todo es vanidad Todo es vanidad Todo es vanidad Todo es vanidad Por eso sembraré Y frutos cosecharé Y frutos cosecharé Allá en la eternidad Allá en la eternidad Allá en la eternidad Y frutos cosecharé Allá en la eternidad Allá en la eternidad Allá en la eternidad Todo es vanidad